La traumatología pediátrica es la especialidad que se dedica fundamentalmente para el diagnóstico y tratamiento del niño. En principio podríamos pensar que es similar a la traumatología de adultos, pero ni mucho menos. Por las particularidades específicas de un organismo en crecimiento, el enfoque y tratamiento deben ser distintos. Hay dos tipos de patologías. Por uno están las fracturas, propias a cualquier organismo en movimiento que te caes y te rompes, eso es lo normal. También tiene un tratamiento distinto del adulto y lo que nos diferencia fundamentalmente es en la patología ortopédica. Tenemos desde la patología incluso prenatal hasta patología del recién nacido. Tenemos la displasia al desarrollo de la cadera, las malformaciones congénitas, el pie plano, el pie cabo, el pie zambo, la famosa escoliosis, la cifosis y por supuesto todo un elenco de patologías que es lo que habitualmente vemos en nuestra práctica diaria. Los padres deben llevar a sus hijos al traumatólogo pediátrico bien porque el pediatra observa alguna patología y nos lo deriva en la consulta, eso es lo normal, o bien cuando tanto los padres o familiares, allegados, observan algo que les llama la atención. Puede ser desde una cojera, algún gesto que hace el niño atípico, una deformidad en la columna, una forma especial de las piernas. Esto es lo habitual. En ocasiones, como comentábamos, podemos contar a padres primerizos que se ve a la legua que hay cosas que son absolutamente normales, fisiológicas, pues ellos lo interpretan como algo atípico o poco habitual, porque como comentábamos, no hay un manual de instrucciones para los padres primerizos. Bueno, yo siempre prefiero pasar cinco minutos con los padres, tranquilizarlos, que por no acudir al especialista se desarrolla una patología un poquito más grave que nos haga llegar tarde al tratamiento de la patología o incluir procesos terapéuticos más costosos y más laboriosos. El enfoque terapéutico de un niño tiene, como todo en esta vía, una serie de particularidades. Los niños muchas veces son de corta edad. Nosotros vemos también niños recién nacidos, que ellos son incapaces de expresarlo. Otros tienen ya tres o cuatro añitos y los pleisan a su forma y luego los niños ya de 10 o 12 años se explican como adultos sin ningún problema. Quizás lo que más me ha enseñado en el manejo de los pacientes es el hecho de ser padre, padre de familia. Yo tengo cinco hijos y al final aprendes el verbátum, el cómo distraerlos, cómo llevarlos a tu terreno, ¿no? Porque al fin y al cabo una visita médica para un adulto puede ser algo más o menos normal, pero para un crío en situación de estrés y bueno, hay que ponerse en su piel, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si sabes utilizar unas palabras clave o llevarlos pues a series de películas que ellos ven o hacerles alguna broma, algún chiste, no siempre, pero muchas veces pues llevarlos a tu terreno. Desde el momento en que los pediatras determinan la existencia de una posible patología, se ponen en contacto directamente conmigo o con cualquier otro especialista pediátrico y aparte como la fluidez, la comunicación es muy rápida y muy directa, pues permite tener diagnósticos y tratamientos en plazos extraordinariamente breves. ¡Gracias!